¡Gracias! Te dije te he hecho daño y ahora estás llorando, tú sabes que es extraño ver que así lloraría cualquier cosa para curarte del llanto Porque entre todas las rosas, tú sabes que eres para mí, la flor de luz, la flor de piel, la flor de piel, la flor en sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!